Bienvenidos a moto suárez este vídeo va a ser cortito simplemente para enseñaros el caso que más se suele dar cuando un kit arrastre está gastado vale como comenté en el vídeo de la limpieza el tensado y el engrase del kit arrastre si podéis ver se va a simple vista que aquí está la cadena muy suelta vale y si yo voy girando la rueda se pone aún más suelta y conforme vamos girando aquí ya veis como está de tensa no estirando con todas mis fuerzas y aquí incluso se pone un poquito más tensa y aquí estoy notando yo en la rueda como me cuesta moverla de lo tensa que se pone si seguimos girando se va a poner suelta vale veis aquí está un poco más suelta y conforme voy girando la rueda se pone más suelta aún si seguimos girando se pondrá otra vez muy tensa vale lo veis aquí no por eso tenemos que tener el tema de la cadena lo tenemos que tener siempre bien revisado y demás así que nada chavales nos vemos en el próximo vídeo